Sean bienvenidos y bienvenidos a También Opinamos Cómo Están, es un gusto saludarlas y saludarlos en otro día, en otro programa más aquí, en este espacio de debate, información, análisis, donde hoy pues está tranquilo, hoy el video estará muy tranquilo porque nada más está mi compañera Valery Juárez. Valery, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, un saludo extrañando a los demás porque pues ya hace falta el relajo. Sí, hoy no está, José Carlos, sí llegó pero tuvo que ir, José Manuel no podía existir y Christopher tampoco podía venir, entonces pues como somos unos profesionales, aunque sea nada más los dos, haremos el programa del día de hoy, pues para ver lo que hay que debatir y analizar, entonces un saludo a todos, esto es También Opinamos, comenzamos. Gracias. Bueno, pues comenzamos con el programa Muchos temas en esta semana, pero un tema que evidentemente Evidentemente, debe ser, creo yo, y a lo mejor algunos coincidirán con esta postura, pues es un tema de debatir a nivel universitario, porque ya tenemos rector. Hace otra semana, el pasado viernes, se designó a Enrique Graue, fue muy sorpresivo su designación. Como rector de la universidad, había dos fuertes, por así llamarlo, que eran Alcocer, Sergio Alcocer y Rosario Larruiz, y ahora, pues, la otra semana fue sorpresivo y dijeron, pues va a ser Enrique Graue. Fue interesante el asunto, y Valery, ¿cómo viste? ¿Cómo ves su designación? ¿Qué opinión te parece él? ¿Qué opinión te parece este proceso en general? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo no lo viste? ¿Qué decir, Valery? Este, pues el proceso me pareció un poco más transparente, ya que en esta ocasión pidieron su currículum y cosas que hayan hecho, ¿no? Cuando otras veces se nominaban, y ya, pero esta vez sí era como, muestra en papeles lo que has hecho, lo que puedes hacer, como un currículum, al final de cuentas. Y el señor, la verdad, no tuve la oportunidad de conocerlo, porque unos pequeños imprevistos en la pasada entrevista, pero por lo que pude oír, estando ahí en la Facultad de Medicina, tiene a la Facultad de Medicina muy bien, administra una facultad muy bien. Pero hay que tomar en cuenta que es distinto nada más administrar una facultad, administrar toda una universidad. A mí sí me, bueno, no me agradaría, no me agradaba él, mi candidata era Rosabra, pero cuando lo designaron y me llegó, porque estaba afuera, me llegó el mensaje a uno de noticias que decía, se ha designado nuevo rector y lo vi, sí, no puedo decir que hasta borré el mensaje, porque dije, no, ¿cómo él? No, la verdad no me agradó bastante. ¿No te agradó? No, no me agradó. Como que se me hacía con mejores ideas ella. Aparte que a ella ya la había visto antes, ¿no? Entonces tenía, como que me agradaba más ella como para rector. Tú dijiste ahorita, no es entrevista, pero sí preguntarle, pues tú dijiste, no, yo estoy con Rosabra, que es muy válido, porque eres universitaria y porque los universitores, pues, podemos apoyar a un candidato o no. Nosotros no nos tomamos en cuenta, pero pues cada quien tiene su favorito. Eh, la junta de gobierno abrió, creo que fue inédito, pues que la comunidad universitaria dijera, fuera con él, si le dijera, a ver, yo apoyo tal, por tal razón. ¿Tú fuiste con la junta de gobierno? Así decirla abiertamente, pues, yo apoyo a Rosabra o...? No. Bueno, lo digo porque esto es interesante en el sentido de la forma y que no era muy conocido. Algunos sí lo hicieron, desgraciadamente, pues muchos, por lo que he leído y me he enterado, pues bueno, fueron, pero pues porque eran mandados por algún candidato, ¿no? Que en este caso creo que, pues, eh, tanto Leoba como, eh, Alejandro Díez de León, uno de los aspirantes, pues fueron quienes utilizaron este mecanismo para mandar estudiantes y académicos a que los apoyaran. Que al final de cuentas no funcionó. No. Porque quedaron una, pues, designaron a diez, que fue, pues, entonces Alcocer, Suemi, eh, bueno, los diez que quedaron, los diez que eligieron el viernes pasado a uno que en este caso es Enrique Graván. Como decíamos al inicio, pues fue sorpresivo, porque... Porque no era fuerte, ese no era el rival favorito. No, y porque no fue un candidato mediático, no conseguía, bueno, no conseguía muchas entrevistas, no tenía una página de Facebook, no hizo propaganda en redes, sociales, y él, y como decía, bueno, lo entrevistamos, o lo entrevisté hace unas semanas, eh, ahí en su, en su oficina, en la facultad, pues se ve que no es alguien muy político. No. Eh, más su tirada creo que es más académica. Exacto. No tiene ese colmillo. Aún. Aún, aún, eh, vamos a ver qué pasa en estos cuatro o ocho años, eh, lo que ocurre, pero creo que él no tiene esa, y creo que por eso no, digo, revisando ya, bueno, yendo, creo que ya, debatiendo más sobre su plan de trabajo, y él, pues bueno, no podemos negar que tiene un currículum. Sí, impresionante, el señor estaba viendo en la mañana su currículum y ha ganado premios. Está en la Academia Mexicana de Medicina, me parece. Exactamente. O sea, tiene. Ha escrito varios artículos. Libros. Libros internacionales, ha dado giras, que más del 30% que ha dado es en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Sí, o sea, ha dado un, ha hecho un trabajo en su carrera, porque más que nada es enfocado a la medicina, que no hay nada de malo. No. Creo que lo que los medios tomaron y de alguna comunidad, bueno, que viene parte de ese grupo de los médicos, ¿no? Porque estuvo Juan Ramón de la Fuente y estuvo Narro y ahora él es de médico. Cinco rectores médicos, que son de medicina, absolutamente, y se les llama, yo lo tengo, espérate. A ver, yo lo tengo. Grupo de los médicos. Grupo de los médicos. En la política está el grupo Atlacomulco, aquí está el grupo de los médicos, ¿no? El grupo de las batas. Y ya un dato adicional, pues, los dos últimos rectores con él y Narro, pues, son de prepa cuatro. Lo cual es, pues, lindo el dato, interesante el dato, que dos son de prepa cuatro. Ahora estudia medicina y vamos a ser rector. No, ni Dios lo quiera. No, lo mío no es el poder. Pero es interesante, bueno, porque se ha hablado, ¿no? Que el grupo de los médicos, como bien mencionas, pues, están en el poder. Por otro periodo de cuatro o ocho años. Y habrá que ver. Como decíamos, bueno, leyendo su plan de trabajo, pues, estaba dispunto, ¿no? La UNAM en la que creo, la UNAM a la que espero dirigir. Una universidad más integrada, que sume esfuerzos, sin constante mejoría. Una universidad que genere conocimiento y lo ponga en servicio del país. Una universidad a la vanguardia de las tecnologías de la información. Una administración en servicio de los universitarios. Y una universidad que crezca en forma organizada. Perdón, sostenida y con reconocimiento. Entonces, sí divide su plan, su proyecto de trabajo, que ahora lo va a aplicar. Y algo de lo que pude leer, pues, es una continuidad. No es un cambio radical. Va a ser una continuidad la de Narro. Bueno, esperemos que eso signifique estabilidad. Porque algo que hay que reconocerle a Narro es la estabilidad que hubo en la universidad. Lo que hubo estos ocho años. Y pues, vamos a apostarle. Ya quedó él. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pero fue interesante, Valeria, quisiera comentar esto. La presión de la sociedad. Hubo dos candidatos, evidentemente, fuertes. ¿No? Que era Alcocer y Rosa Bora. Uno señalado como el candidato de la presidencia. Y la otra señalada como la candidata de la izquierda. La candidata de la izquierda. ¿Cómo viste esta cuestión de ambos candidatos? Que eran los fuertes. Y que no quedaron los fuertes, evidentemente. Que también tiene su currículum. Sobre todo Rosa Bora. Ella tiene un tomo, creo que un libro de currículum. Ella y... Sí, que se echa todo su... A comparación de Alcocer. Sí, sí tiene, pero no tanto, no tanta. No es Rosa Bora. Exactamente. Pues qué bueno que, a pesar de que mi favorita era Rosa Bora, qué bueno que quedó alguien. Es que no tiene... Que no se inclina a nada, ¿no? En la política. Porque tiene que ver del lado académico, no del lado político. Y es lo que habían dicho que... Que varios rectores se inclinan. Ya tengo poder, pues de aquí voy a poder a lo político. Y no, es darle poder a la universidad y ser mejor para la universidad sin ninguna aspiración política dentro de ese... Pues de ese cargo, ¿no? Ya saliendo pueden hacer lo que quieran de su vida. Si quieren, hasta presidente. Pero estando ahí no tienen que mezclarlo. O sea, tienen que ser imparciales en ese sentido. Porque como bien se sabe, en la UNAM hay de todo. De todo. O sea, de que si no... Ahí salieron varios, ahora de la política, tanto izquierdistas como del otro bando. Y no tiene que... No tendría que ponerse. Porque si qué tal si es izquierdista y saca a todos los del otro de la UNAM, pues se queda. Yo creo que hasta se ganarían enemigos, ¿no? Creo que fue interesante. Y de hecho, Gómez Leyva, sí, Gómez Leyva, lo hablé de su columna. Que fue un mal negocio. Pues era amigo de Peñinito, de Corsair. Era el candidato, evidentemente. Su forma de hacer campaña, que se me hizo una estupidez su campaña porque él no era candidato a la presidencia o a la jefatoria de gobierno o a ningún cargo popular. Su cargo era para ser rector. Su cargo era académico, como hoy mencionas. Que sí, hay que negociar con todos. Pues sí, a fin de cuentas. O sea, el rector va a tener que negociar con los alcoceristas, con los resauristas, con todas las tintes políticos, ¿no? Exacto. Eso va a tener que ser rector. Tiene que tener una buena negociación. Pero, pues, no es un cargo político. No. Es, se mueve con política. Sí. Pero no es algo para gobernar o para hacer, ¿cómo se hace? Pues en la presidencia o algún cargo de elección popular. Creo que se le falló el coser. Sí, eso fue. Una estupidez que hizo él. Que eso, pues, la presión que hubiera, porque se hablaba de que si llegara a coser, pues sí hubiera una presión. Evidentemente había movimientos como por la democracia de la UNAM, que ahí estaba John Ackerman, el sindicato, evidentemente, el patronato universitario, evidentemente, otros poderes de la universidad, pues se iban a decir, oye, espérate tantito, ¿no? Aunque sí había de los poderosos, por así llamarlo, de la élite político universitaria, quienes estaban de acuerdo, algunos directores como el de odontología, como la directora general de la Nación de la Preparatoria, como directores entre ellos, bueno, no hay que decir nombres porque no nos consta, pero sí se oyó varios que estaban a favor de acusar que no llegó y quedaron mal. No, pues sí. Y ahora el reto de ellos es quedar bien con el nuevo rector. Exactamente. Tendrán que quedar bien. Y creo que tampoco les hubiera convenido quedar Rosaura, porque evidentemente los conservadores, los de derecha, pues se iban a decir, oye, ¿qué onda? Y se iban a rebelar y va a haber conflictos. Con Alcocer o con Rosaura iba a haber conflictos en la universidad. O sea que fueron bastante imparciales los de la Junta y dijeron, ¿saben qué? Este, porque no tiene para ningún lado y se ve que se va a manejar bien. Vale, yo no creo que sea imparcial, más bien creo que se vieron presionados. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que se vieron presionados en el sentido de que si ponemos Alcocer es una señal de que el presidente tiene poder en la Junta y en la universidad y se deja mangonear. ¿Y se ponen a Rosaura? Si ponemos a Rosaura, pues se ve que están inclinados en una tinte y la Junta creo que se vio tan presionada que dijo, no, demos la señal de que la Junta es imparcial, que somos honorables, que no nos dejamos mangonear por nada y pongamos a alguien que pues no tenga tintes políticos. Sí. Y en este caso pues funcionó este, grava. Porque inclusive Leo Bacastini también tiene pues una buena relación con la presidencia. Ahí es muy, tiene su foto ahí de Peñinito. Que le mandamos un saludo porque usted o no como persona es buena onda. también este Alejandro Díaz de León que se ve que tiene tintes ahí con el PRI, el militar abiertamente con el PRI, otros que igual Bolívar Zapata ha trabajado en la presidencia, en fin. O sea, viéndole pues creo que de los menos pues mejor decidieron pues pongamos a grau que se ve pues más o menos no levantó alguna protesta. Inclusive como decíamos la iniciativa por la democracia de la UNAM pues no dijo nada. Dijo ok, bueno, ya quedó. Ahora el reto es que él logre democratizar o hacer una transición a la democracia para la elección del rector. Que la pregunta sería ¿lo logrará ser grave o no lo logrará ser? Seguirá con... Yo digo que seguirá continuo. Aquí el reto creo que de los universitarios es primero y yo sí critico esto no soy un debate amplio en la comunidad. Con estupideces y pretextos de que no tengo tiempo es que eso no me corresponde. No, pues nos corresponde a todos. Pues tomemos la decisión o no. No hubo el debate no hubo la información. Hubo la información sí, sí la hubo, ¿no? Los ciudadanos de trabajo y todo eso. Pero no hubo la difusión de ellos. Eso faltó. Los intereses ahí faltaron y eso faltó. Y ahora la comunidad sea de la carrera que sea sea de la de que sea sea de la escuela que sea tiene que ponerse las pilas y decir bueno quedó él queremos esto. Queremos un rector que se comunique. un rector que esté unido a su comunidad a su universidad. Un rector que no se esconda. Un rector que no se esconda. Un rector que dé la cara por nosotros. Por favor. Un representante de nosotros. Creo que es nuestra tarea como universitarios exigir la grau. Oye, oiga, porque Oye, mucha confianza ya. Oiga, oiga, no, oiga, un saludo a él. Oiga, queremos esto. Oiga, una comunicación. No hay que vernos como enemigos, creo yo. Somos universitarios al final de cuentas. Creo yo que aquí pues el poder o no el poder debe quedar en segundo término y aquí debe de prevalecer el espíritu, la identidad universitaria que él lo ha manejado. Él ha hablado de valor universitario, de identidad universitaria. Bueno, pues la solidaridad es un valor universitario de que poner en marcha y trabajar juntos. Porque somos parte de lo mismo y no somos pues más ni menos. Tanto la opinión de un ciciachero como la de una de la escuela nacional como de uno de otra facultad es fundamental como la opinión del rector. Y creo que los tiempos que vive el país nos obliga como universidad a tomar cartas en lo que pasa en el país y hacer algo por el país. Y más en nuestra universidad, ¿no? O sea, ¿qué rumbo quieres que siga la UNAM? Yo estoy aquí adentro, no soy externo. Gracias. Y tengo que ver, pues también un poco, Por tus intereses estando dentro de la misma universidad. ¿Por qué? Porque si tú no haces el cambio, bien dicen, hago el cambio, pero el cambio no se hace sentado ni esperando a que otro lo haga, ¿no? Si tú te unes y ya te vas con otras personas, por ejemplo, de tu carrera y ya pueden ir, ¿sabes qué? Pues queremos esto o esto, un poco más de recursos, de que llegue más dinero a alguna facultad o pues hasta a veces implementar, no sé, el cambio de, el plan de estudios que dices, no, pues tal vez estaba mejor como estaba antes, pero ya sería pues investigar tú, no dejar que el rector haga todo, ¿no? Ya se hizo él, hazlo tú. Nosotros estamos a tu, a tu espera, pero no, pues no tenemos que esperar, tenemos que también hacer que él oiga a los universitarios, como bien dices, desde la prepa hasta la facultad, maestrías, posgrados, doctorados, porque la UNAM es enorme y debería escuchar docentes, de la secundaria ya, porque tiene su iniciación universitaria, ahí en prepa 2 tiene su secundaria. Sí, también acá en el CCH ahora que aplique exámenes, una niña entró así, yo no sabía de eso, la verdad, hasta ese día. Sí, ya la universidad ha crecido, tiene que seguir creciendo, evidentemente. También las prepas incorporadas a la UNAM. ¿Y qué es qué? Es, bueno, ok, no digo nada. Son incorporadas a la UNAM, no digo nada. Bueno, es como un hijo adoptivo, pero ok, son hijos adoptivos. Pero es hijo. No, pues son bienvenidos, ¿no? Aparte, recuerdo su lema, sí somos UNAM. Ajá, este, no, un saludo a la incorporada, hacen igual un trabajo formidable. Creo que tiene razón, evidentemente tiene razón y se tiene que trabajar, evidentemente. Yo, cuando surgió esta iniciativa por defensa de la UNAM, decía John Ackerman que el país está mal y está mal. Y por lo tanto, por la premisa, pues la universidad también está mal porque es parte del país. Y yo coincido con él en ese sentido. Está ahí, una crisis de identidad, se hacen paros porque quiere faltar, no hay un amor a la universidad, desgraciadamente, la hay, pero muy falsa, muy hipócrita, por el sentido de, pues, me toma la foto para el Facebook, soy universitario, fui al partido de las Pumas y soy universitario. Pero no hay una lucha, no hay una lucha por la universidad, la hay muy ambigua y eso falta. Creo que falta unión, falta convicción de universitario y nada más por el nombre, porque el nombre lo tiene la universidad y es grandísima, es hermosa, es la mejor, pero hay que luchar para que siga siendo la mejor, siga siendo hermosa, siga siendo lo que es, nuestra máxima que se estudies. Y pues ya en el país ya también habrá que mejorar muchos sentidos de la educación, ¿no? Sí, hacer cambios, porque como tú bien dices ahora de los paros, que quieren hacer paro por todo, ¿no? Paro porque no quedó este, paro porque es final de semestre y estoy cansado, paro por el 2 de octubre, paro por todo, ¿no? Y bien dicen que la mejor arma de una estudiante es la educación y estas personas y estas personas que no quieren faltar, que quieren faltar más bien y hacer paro por todo, pues dicen, amo a la universidad y por eso voy a hacer el paro para que se mejore, no, si amas a la universidad la tratas de cambiar pero dentro de las aulas, no estando afuera gritando y menos pintando y dañando los planteles. Sí, eso sí, dañar es lo peor, ¿no? Porque es nuestra casa, nuestra segunda casa, ¿no? Así a fin de cuentas. La educación que te brinda la UNAM es bastante comparada, bueno, a veces de lo que te cuesta la inscripción, que tú das lo que sea, arriba de 20 centavos, pero es mucha la oferta que te da la UNAM, o sea, si tú quieres dar un peso por un peso, acabas tu prepa, bueno, con tres pesos acabas tu prepa porque es por año y tienes gran conocimiento, puedes salir de prepa ya se hace ese hecho prepa aplicando muchos conocimientos, ¿no? Bien, dicen, cuando entras tú a la prepa y sales, siendo de la UNAM, sales totalmente distinto, igual en una carrera, ¿cuántas carreras no tiene la UNAM? Más de 100. Más de 100, con grados, doctorados. Y aprendes, ¿no? Las estrellas extracurriculares, deportivas, culturales, en fin, lo que ofrece es magnífico y creo que desaprovecharlo es una estupidez. Y más vandalizarlo, ¿no? O sea, si sabes que los planteles son para ti, son para tu uso, es ilógico que rompas las bancas, que pintes los pizarrones, si los baños tú también los vas a ocupar, es ilógico que los dejes ahí todos sucios. Tienes que también colaborar con pequeñas cosas que ayudan a tu plantel. Sí, y evidentemente, y decir, no sea un agente de cambio que se ha manejado, ¿no? Sea la carrera que sea, sea la profesión que sea, todo eso es de la trinchera que sea, pues, que sea un mejor país, ¿no? Exactamente. Hace que la universidad se sienta orgullosa del universitario que iba creciendo, ¿no? Que empezó ahí, y entras en el CCH y pasas ya por todo si sales hasta con posgrado o doctorado. eso sería magnífico, ¿no? Y pues que debe de haber porque desgraciadamente hay mucha invasión tecnocrática después de estas escuelas privadas que se queden las prosultras y que vemos la invasión que hay en los cargos públicos que son buenas, evidentemente, no hay nada en contra de ellas, pero evidentemente es muy diferente la educación privada a la educación que se da en la UNAM. Exactamente. Mil veces es mejor la UNAM, aprendes, pues, tanto de la vida como dicen, ¿no? De la escuela de la vida ahí. Sí. Ahí hay una mezcla, una... Es interesante la UNAM porque se mezcla de todo. De todo. Desde los de Iztapalapa hasta los de Coajimalpa hasta los de Las Lomas de Chapultepec. En el CCH Sur hay convergen también. Hay convergen. En toda la UNAM. En toda la UNAM. Convergen. Es interesante, ¿no? Porque como personas, pues, uno aprende de todo. Se ven los emos, darquetos, hasta chaques, ahí están perreando, profesionalmente, moneándose, por no nos lo hacen afuera de la universidad, pero, o sea, hay de todo. Hay de todo y creo que eso necesita el país, que todos hagamos algo mínimo por esta nación que está, pues, muy mal. Sí, la UNAM es tan poderosa, por decirlo de alguna manera, que hace que personas de todo tipo converjan en un solo lugar y ya en tu carrera pues como que tienes más similitudes con ellos. Pero en una prepa, en un CCH, tú llegas y dices, ay Dios, ves a uno completamente negro y otro con su bolsa y dices, ¿qué hago aquí? O sea, yo no soy así. Uno con su café de Starbucks y otro con su café de, no sé, de doña concha afuera del CCH. Un café legal. Un café legal. Sí, te soy sincera, cuando yo entré venía de una privada, una secundaria privada. Cuando entré al CCH y fue el primer día, me quedé con cara de, Dios, ¿en serio aquí voy a estudiar? Y me dio, pues yo creo que hasta cierto punto miedo. Y más cuando entré a los baños, yo venía de una católica para acabar la de rematar. Válgame Dios. Cuando entré a los baños y vi a dos chavos teniendo, pues ahí relaciones bien suave, me quedé con cara de, Dios. Sí, la verdad sí me paniqué mucho. Además, el segundo día de clases de mi primer semestre, me robaron el celular ahí dentro de la escuela. Entonces fue como, no, ya no quiero, ya no quiero. Y ahora fue la mejor etapa y conocí gente de todo tipo, como bien dices, y lo que más me gusta es que conoces gente y la gente también tiene esa idea de cambio, de decir, no porque soy de ingeniería. Ay, no que eso lo hagan los abogados, los de área 3 que son como que para hablar. No, eres ni dentro de la misma UNAM. Sí. O sea, a fin de cuentas, seas como tú bien dijiste, área que seas, estás dentro de la UNAM, estás matriculado de la UNAM. Y tienes que aportar, no aportar, sino ayudar para que la universidad crezca más, crezca mucho más. Creo que el poli nos dio una lección hace un año grandiosísima con lo de su huelga que hubo, eso fue, pues sí fue una huelga evidentemente, pero fue una presión que obligó a Estación de Ochoa a salir, cosa inedita, a secretario de Gobernación. Yo me acuerdo que una frase que estaba ahí, que tuve la oportunidad de ir, que agarró el micrófono y los audios y yo me estaba bien feliz, ¿no? Y dice el cuate que estaba ahí, no es nada aplaudible lo que está haciendo el señor secretario de Gobernación, es su trabajo escucharnos y su trabajo para estar aquí con el pueblo. Yo vi como el señor se fue haciendo para atrás y mejor se bajó. Sí, o sea, y tiene razón, ¿no? Es su trabajo, pero pues sí. Y el poli nos enseñó esa lección, nos ha enseñado la historia del poli técnico y creo que la UNAM deja de aprender más del poli. Sí, o sea, su unión, eso fue lo que a mí me gustó, la unión. La emoción de las marchas, que también hubo protagonismo como en todo, y es inevitable que lo haya. Sí, obviamente, y también estuvo padre porque ya en la marcha que me tocó, oye, estaban todos juntos, ¿no? UNAM-POLI y siempre se dice que tienen esta rivalidad que a morir, que tantas cosas. Y la verdad se escuchó padrísimo porque primero fue el Güellum y luego el Goya y tanto los del poli dijeron el Goya y los de la UNAM dijeron el Güellum. Entonces, era una sensación padrísima el estar ahí y ver que universitarios, sea de la casa que sea, estaban ahí reunidos para ayudar a alguien, en este caso al poli. Y yo digo que, bueno, supuestamente, si algún día la UNAM se junta así, yo digo que también el poli ayudaría porque a fin de cuentas seríamos universitarios. Somos hermanos, por así llamarlo, ¿no? De diferente familia, pero... Pero bueno, es que no se ven mucho en Italia, pero... Creo que nos debe de unir, somos mexicanos. Sí, más que nada. ¿No? Y ojalá que si fuéramos, pues, una más en esas cuestiones en un nivel nacional, con problemas... Para todo. Para todo. Bien dice, ¿no? Que se reúnen para festejar que México calificó un fútbol, pero no se reúnen para cosas de políticas ni para salvar algo. Lamentablemente. Lamentablemente, y eso, pues sí, sí duele. Sí, la verdad, sí. ¿Algo que más agregar al tema de Grave? Que esperemos que haga una buena... una buena participación mientras sea rector y que haga más cambios a la UNAM siempre en beneficio de esta y una invitación, ¿no? A todos los universitarios a apoyar este tipo de causas y no ser indiferentes porque a fin de cuentas es el líder, por así decirlo de alguna manera, de donde están estudiando. Pues sí, y tiene un gran reto grave. Sí. Que es, pues no doblegarse ante el poder de Peñinito. Le va a tocar la elección del 2018. Sí, sí, cierto. Entonces, vamos a ver qué tal. Tendrá que ser, pues, imparcial y no aplaudirle al presidente como lo hizo Narro desde el 2012 cuando llegó. Tendrá que ser... Perdón, Narro. Tendrá que jugar un papel neutro, tener que ser firme, no doblegarse ante el poder de Peñinito y cualquier otro, ¿no? Menos en los estudiantes porque sí, le va como en feria, pero otros poderes externos en la universidad, fuera de la universidad, que tratan de lacerarla, tratan de hacerla menos, ahí sí no. Entonces, será un gran reto que tendrá Grau, ojalá, le deseamos suerte porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Entonces, pues, éxito a Grau, que le vaya muy bien. Ahorita, tengo que comentarme, recordé. Porque nos va bien a nosotros. A ver, vamos. Que los universitarios lo toman como que yo siento que a veces es en broma, ¿no? Porque en internet yo vi varias imágenes que comparaban al señor con el que sale en los Juegos del Hambre. Entonces, dices, Dios, qué bárbaros, le encuentran ingenio a los universitarios o los de la comida y ponían que ya no va a haber que ya no va a haber facultades y no iban a ser distritos, ¿no? Y muchas cosas así yo digo, guau, o sea, sí, está padre el relajo, ¿no? Que a veces le entras y ves una imagen. Pero, pues, también informarte, ¿no? O sea, tras de esas imágenes te iba a haber información de saber al menos quién es el señor. Sí, no sabían, desgraciadamente, quién es él. O sea, apuesta que se hizo famoso cuando subió al rector, al rector, ¿no? Es cuando, ah, mira, quedó ese quién es, ah, ojalá le haga algo bueno, sí, ya, y hasta ahí se queda el tema. Los de medicina, pues, ya lo conocerán, sabrán qué onda con ellos, habrá que escucharlos también, pero, pues, como no es muy conocido, apenas por las cuantos entrevistas que dio a Eje Central, a TV Sin Noticias, a Canal 11, TV Azteca, a MBS, ahí con Alejandro Cacho, y obviamente también opinamos. A ti, más bien. Bueno, a Tampo, a Transición también opinamos, pero me la concedió a mí. Pero también opinamos, es como decir que... Tonto, estamos allá afuera. Qué vergüenza con ustedes dos. Pero bueno, ahí está el tema de Enrique Graue. ¿Uno? ¿Te vamos a divertir o no? Ya no me acuerdo. La de la marihuana. Ah, sí, la de la marihuana. Entonces regresemos con lo de la marihuana, quien también opinamos. La de la marihuana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.